Primera final del fútbol de veteranos. Estamos con Mauricio Yafaldano, jugador de toda la cancha. ¿Cómo va? Bien, bien. La verdad que contento de poder entrar otra vez a un vestuario y compartir con amigos del fútbol estos momentos previos a un partido que son inigualables y que aquellos que hemos jugado alguna vez al fútbol sabemos que es un momento irrepetible. ¿Se reeditan los clásicos? Sí, clásicos, lindos partidos, encontrarte con rivales con los cuales alguna vez jugaste en serio porque esto, digamos, no es muy en serio, pero realmente creo que ha sido una gran idea de la liga poder jugar este torneo de veteranos. No es muy en serio, pero mucha gente deja todo lo que tiene. Hay desgarro de a montones. Eso es cierto, cuando empieza el partido todos queremos ganar y por ahí los partidos se hacen, más que duro, se hacen muy hablados porque uno se cansa y empieza a hablar más de lo que juega. Pero bueno, creo que ha sido una buena idea y que están los jugadores veteranos, como se llama, están contentos de participar en este torneo. Esta es la primera final, no se define nada, la semana que viene va a pasar a todo nada. Así es, son dos partidos, esperemos que no haya inconveniente, que se desarrolle todo con normalidad y bueno, y que gane, como siempre se dice, y que mejor juegue en estos dos partidos. ¿Cómo sale Sportivo hoy? Sportivo va a ir el doctor Berti al arco, la línea de cuatro va a ser Pablo Almagro, Nico Simoné, Guillermo Rurales y por izquierda va a ir Fabricio García. Después en el medio Jorge Tenti, Darío Soler, Carlitos Burga, Walter Fracaro, que voy a estar yo. También va a estar Jaime Olencina. Bueno, todos jugadores que hemos tenido grandes momentos por ahí en otras épocas en el club y siempre es un placer compartir con ellos un campo de juego. ¿Alguno de los suplentes? Va a estar, bueno, el señor gol, Fabricio Ramos, Gerardo Loriente, Gustavo Grosso y por ahí me estoy olvidando de algunos, pero creo que esos son todos. Está comenzando la final de veteranos, Leo Fonseca, Luis Fracaro, bueno, un interesante torneo. Sí, muy, muy auspicioso para nosotros. Nos hemos formado un grupo de amigos, chicos de Comodoro, de Obrien, de Julio y de acá de Bragado. Y bueno, hemos llegado a la final, acá contentos. Reencontrándose como en otras épocas. Como en otras épocas, sí. Hace rato había dejado de fútbol, eran los 23 años y bueno, ahora de grande volvimos al ruedo. Luis, ¿cómo te ha encontrado este torneo? Bien, yo fui una invitación de un amigo como Raúl Zaraco, de Leo, que un poquito lo armaron ellos al equipo. Y decidí integrarme, como no estaba haciendo nada en el tema de fútbol, me gustó la idea, hablé con ellos, más o menos como podíamos hacer las cosas y realmente me encontré con un grupo de gente espectacular. Y el torneo es lindo, entretenido, se juega muy limpio, muy sano, se divierte, se juega a ganar. Terminó el partido y volvemos todos a casa charlando contentos. Y hubo pocos entredichos, los referían dirigidos muy tranquilos, salvo en algún caso especial. Pero después fue todo muy bueno. Una buena iniciativa de la liga para repetir. Sí, habría que ver un poquito de los horarios. Por ahí no se puede jugar gente de 40 años con 30 grados de calor. Pero bueno, eso es cuestión de ir organizándolo con un poquito más de tiempo. ¿Cuál es la formación de agrario para la tarde de hoy? Y además aprovechamos para invitar a la gente que está en la primer final y que va a haber otra final. Sí, supuestamente habría una final más de este torneo y una final más con el tema de... Con el ganador del primer torneo, que es Brago del Club. La formación es Marcelo Allen, chico de Patricios. Después está Fraulo Elostia, también de Patricio, Javier Montenero de Comodoro, Cardoso de Obrien, López de Obrien, César de la Torre de Obrien, Odone de Comodoro, Rodolfo Prado de Bragado, Marcelo Bandera de Comodoro, Cabenagui de Obrien, Ramo de Bragado. O sea, por suerte es un conjunto de los partidos de la ciudad que se hizo un lindo grupo.